Crosschecks es el software utilizado para gestionar los dispositivos de control de acceso y control de presencia de Anviz. En sus funcionalidades de acceso permite crear horarios, grupos de acceso y enviar estas configuraciones al terminal. Respecto al control de horario, permite configurar turnos, ciclos, asignarlos a diferentes usuarios y exportar los reportes necesarios. En este vídeo veremos cómo añadir dispositivos al software de Anviz. Para comenzar, alimentamos nuestro dispositivo y lo conectamos a la red local. Una vez tengamos el dispositivo encendido, abrimos el software Crosschecks. Accedemos a la pestaña Dispositivos y pulsamos la primera opción Agregar. En la parte inferior derecha de la pantalla aparecerá un buscador de dispositivos Anviz en línea. Hacemos clic en Buscar y nos mostrará los dispositivos conectados a la misma red local que nuestro ordenador. Antes de agregar el dispositivo, vamos a establecer sus parámetros de red. Para ello, seleccionamos el dispositivo y pulsamos en Configuración. Para poder realizar modificaciones, debemos introducir el usuario y contraseña del dispositivo. Si se trata de un dispositivo con pantalla, podemos utilizar el usuario 0 y la contraseña 12345 hasta que demos de alta un usuario administrador. Aquí podemos modificar el ID del dispositivo, cuyo número debe ser único en cada instalación y no puede duplicarse en otros dispositivos. En esta demostración, estableceremos unos parámetros de conexión para una red local habitual. Por ejemplo, una IP 192.168, la máscara de subred 255 y la puerta de enlace, que ha de ser la dirección IP del router que tenemos en nuestra instalación. Una vez configurados los parámetros de red del dispositivo, volvemos a hacer clic en Buscar para verificar que se ha efectuado el cambio de IP. Ahora, lo seleccionamos y se mostrará la información del dispositivo en la parte izquierda de la pantalla. Establecemos un nombre para identificar nuestro dispositivo y pulsamos en Agregar. Por último, para comprobar que se ha agregado correctamente, hacemos clic en Sincronizar fecha y hora. Esto, además de sincronizar la hora y fecha del ordenador con el dispositivo, nos confirmará si está en línea y conectado correctamente. Gracias por ver el vídeo. Si quieres saber más sobre nuestros productos de seguridad, suscríbete al canal de VisioTec y activa las notificaciones para estar al corriente de nuestros vídeos. Gracias por ver el vídeo.